Música Hey que supo mi gente de un día más a mi canal Yo soy Diego Y en el día de hoy les traigo el video Que les había prometido en el video de avisos De video de Star Wars Que era contenido descargable Pues Me demoro bastante Pues básicamente porque estaba preparando Otros videos para el canal y pues Ahí se me movió el cronograma Pero no pasa nada, aquí está el video Como ya verán en el video Si saben Creo que sabemos todos los que somos fans de Star Wars Hace mes y pico, mes y medio Salió El último capítulo que daba fin y conclusión A la serie de Star Wars Clone Wars Un capítulo bastante emotivo Bastante bonito Creo que es arte para el mundo Y el universo de Star Wars Y pues creo que todos los fans lo amamos ¿No? En fin Se me Prendió el foco de Oye ¿Qué tal Que sería Ver Star Wars episodio 3 Con todas las escenas que estaban pasando en Clone Wars temporada 7 en el arco de Ahsoka? Sabemos que en el arco de Ahsoka al final el arco del asedio de Mandalore Está pasando a la par aquí en episodio 3 Es como episodio 3 pero desde la perspectiva de Ahsoka Y pues por eso es que ha gustado tanto esta temporada Así que lo que me puse a hacer fue Editar En la red de los cuatro últimos capítulos de la temporada Que es este arco de Mandalore Y los comencé a introducir dentro de la película de episodio 3 Creo que me ha quedado bastante guapa Ya saben que yo no soy el mejor editor del mundo Pero oye Creo que ha quedado bastante Bastante bien Las transiciones son Incluso iguales a las de Star Wars A veces se sienten un poquito como Tosco Porque ya saben Hay música de fondo en las películas Y hay veces como que No puede disimularlo del todo Pero oye Quedó bastante guapa Es una película de casi cuatro horas Creo que son Tres horas con cincuenta Es bastante larga Y está bastante pesada también Porque lo Lo Renderice todo en HD En Full HD Así que pesa unos Trece gigas creo Trece o doce con algo No recuerdo bien Pero son trece gigas Así que Pero bueno Creo que vale tener esta película La verdad O sea Como esta versión de la película Sé que más personas lo han hecho Porque Me imagino que todo el mundo Pensó en lo mismo Pero Creo que ya había visto Uno o dos videos por ahí Pero Bueno Esta es Mi versión Por así decirlo Incluso Incluso No quiero hacer spoiler Pero metí algo ahí de De Jedi Fallen Order Así que Espero que la disfruten Ya saben El link de descarga Está aquí abajo Es un mega Solamente hay un link Solamente lo subí a mega Y pues Se la disfruten muchachos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!